Humedales Digitales es un punto de reunión entre prácticas transmediales, experiencias participativas y encuentros de artes vivas. Talleres, instalación en sitio, activaciones en línea, noches de juego, teatro y performance digital. Festival Humedales Digitales es una invitación a reconocernos como colectividades híbridas. Del 3 al 29 de octubre. Consulta la programación completa en centroculturadigital.mx Gobierno de México